El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, se da la vuelta tras la apertura y pierde en torno a un 0,1% y con ello el nivel de los 9.900 puntos, desmarcándose así del resto de plazas europeas que han iniciado la jornada al alza, contagiadas por el tono positivo con el que terminó ayer la sesión Wall Street, con ganancias superiores al punto porcentual. Los inversores van a estar muy pendientes de la primera comparecencia del actual presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell. Dentro del IBEX, hoy la jornada vuelve a estar marcada por la presentación de resultados empresariales. Le ha tocado el turno a ACCIONA, quien ha comunicado a la CNMV que en el pasado ejercicio obtuvo un beneficio de 220 millones de euros. Esto es un 37,5% menos que en 2016. Sus acciones pierden en torno a un 1% en la apertura, aunque los títulos más castigados son hoy los de Red Eléctrica y CELNEX, que caen en torno a un 1,5%. En el lado alto de la tabla, Bankia suma casi un 2% después de comunicar su plan estratégico para 2020, donde prevé ganar más de 1.300 millones de euros. Esto supondrá un aumento del 62% con respecto a los resultados presentados en este ejercicio de 2017 y además espera repartir en dividendos más de 2.500 millones de euros. En otros mercados, la prima de riesgo española ha iniciado la sesión de este martes a la baja en el entorno de los 88 puntos básicos, mientras que el euro sube posiciones en su cambio frente al dólar y hoy un euro se cambia por un dólar con 23 centavos. Mientras tanto, el barril de Brent de referencia en Europa cotiza en el entorno de los 67,5 dólares.